¡Oscarito, qué loco! Tu cuerpo relea mucha seguridad En mi brazo me hace soñar que tu cadena Con ritmo bueno pa' bailar ¡Eso ya lo loco! ¡Vamos arriba! ¡Puerto Rico! ¡Gana! ¡Oye, duro, duro, duro! Dicen... En el barrio donde vivo... ¡Que fue! Vivianita La Colora Con la que todos mis amigos Al verla pasar Todo el barrio hay testigos Que pa' poderle llegar Hay que estar bien claro No te vayas a equivocar La voz se pone color a su cuerpo Lo sacude y arranca caminando Anda en busca de novios En la vacila más En su pueblo relea mucha seguridad En el de mis brazos me hace soñar Que su cadena con ritmo bueno pa' bailar ¡Y ataca de nuevo! ¡Vamos arriba que estoy bien loco! ¡Ale! ¡Cosas que pasan! ¡Vamos arriba! ¡Mira te dice! ¡Y poco a poco! ¡Ahí viene el... ¡Vamos arriba que Puerto Rico es el que gana! ¡Cuchachos! ¡Uepa! ¡Ese corillo! ¡Vamos a darle duro! ¡Vamos darle duro! ¡Vamos darle duro! ¡Tú sabes! ¡Oye! 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 baila y me pone a gozar en el barrio donde vivo ¡Vaya gorillo! ¡Oscarito el más loco! Mi hermano, contento de estar aquí. Mira, a mí me encanta traer a Oscarito porque Oscarito tiene la energía que hace, que es necesaria para empezar el show. Me encanta, Oscarito. Y empecé ahí medio visorioco, porque tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque me volví loco y se me olvidó la canción. Mira, Oscarito, la canción está de show, la Colorada. Me encanta. Desde el primer día que la escuché, te envío un mensaje. Oye, eso es verdad, eso es verdad. Estoy bien agradecido de ti por eso. Siempre ahí bien contento. Todo Puerto Rico está con la Colorada. Yo estoy bien contento. Y están con Puerto Rico. ¡Gana el mejor programa de Puerto Rico! ¡Tú lo sabes! Oye, mira esto, mira esto. En el barrio donde vivo. Ahí está. Cuéntame, Oscarito, ¿qué hay? Ya empezaste las actividades. Estabas en Río Grande. Ya empecé. Estuve en Río Grande. Gracias a toda la gente que estuvieron en Nahuatl, en Río Grande, a los colegios IDN, a todos los colegios que han estado conmigo. Gracias a Dios por esta marido y esa oportunidad. Estuvimos en Boston, en el Festival IVA de Betance. Vamos entonces ahora para Miami. Hay mucho trabajo, gracias a Dios, para el más loco. Y estoy bien contento de lo que está pasando con la Colorada. Oye, Oscarito, ahora para, si Dios quiere, las fiestas de la compañía Navidad, ¿dónde te podemos conseguir? Me pueden conseguir en www.flamemusicventas.com, arroba gmail.com y también me pueden conseguir en el 787-630-8012, las 24 horas del día. Milagro coge el teléfono. Ahí está, muy bien. Y la canción ya está en todas las plataformas. En todas las plataformas digitales me pueden seguir en mi canal de YouTube, Oscarito. Ahí usted entra, le da la campanita, se suscribe, va a ver todas las loqueras que estamos haciendo. Muy bien. Gracias al pueblo puertorriqueño por estas dos semanas han sido 300 y pico de hit rápido, orgánico. Estoy bien contento por eso y esperamos llevarlo hasta el millón y pico. Brutal, ¿quién escribió la Colorada? La Colorada escribió este servidor y el arreglo de aquel servidor que está allá. Ser caballote. Es duro la película. Hay que tenerlo ahí siempre. ¿Cuándo hay que tenerlo ahí? Sí, sí, sí. Cuando a mí me dan un sándwich, la mité para él. Exacto, siempre. Oscarito, gracias por estar con nosotros, saber que esta es tu casa. Gracias a los muchachos, gracias a los músicos. Gracias a ti. Te deseamos lo mejor del mundo y ya tú sabes que la Colorada va a estar sonando aquí. Seguro que sí, seguro que sí. Dale, papi. Fuente un aplauso, Oscarito. ¡Vamos arriba, amigos! Oye, mis amigos, comenzamos con la alegría de Oscarito y ya yo estoy listo. Mira, si quieres venir a participar y a disfrutar con tu amigo perruno, envía la palabra perro al 787-420-9020. El perro que más tumbe se gana 200 dólares. Mira, y esta noche viene por ahí el Talent Show de Famosos. Viene, voy a regalar la planta eléctrica hoy. Quiero que alguien se lleve la planta eléctrica. Y viene el más que sabe, señoras y señores, el finicuazo. Pero ahora, lo que a usted le encanta, los perritos. Señoras y señores, la bolera canina, Jedy. La bolera canina. Oye, ya están ahí preparados. Estoy con mi amigo Pepe y el participante es Albert. Albert, al micrófono. ¿Cómo está? Estamos ready, Albert, al micrófono. Buena. Albert, bienvenido. Preséntame ahí a tu perrito, perrita. ¿Cómo se llama? Perrito. ¡Ay, qué, qué! Pero, 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 perrito. Jedy, yo le dije perrito. Hoy gana alguien. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se llama, Albert? ¿Cómo se llama tu perrito? Se llama Aquiles. Perrote. Mira, ¿y qué raza es Aquiles? Aquiles, un pastor caucásico. Pastor caucásico. Mira, mira, mira qué grande es. Mira, es más grande que Pepe. Ah, espérate, conmigo. No. Se va, se va hoy con Pepe. ¡Ya, rayo! ¡Qué precioso es! ¡Guau! ¿Y duerme adentro o afuera, Albert? Afuera. Afuera, porque suelta mucho pelo, ¿verdad? Suelta mucho, suelta, suelta bastante. Ya estoy lleno de pelo, Alex. Mira, ¿cómo cuánto pesa, Albert? Él tiene que estar en la 145. ¡Diantra! ¡145 pesos! Pesa más que Stephanie. Y más que Tamara. Debe comer mucho, ¿verdad, Alex? Tiene que comer bastante, ¿verdad? Sí, come bastante. Él se alimenta con comida seca y comida cruda. Comida seca y comida... Como sushi. Como... Cruda, ¿verdad? Cruda, exacto. Bueno, mi amigo Albert, lleve a Quiles a la parte de atrás. Entonces vamos. Y el más que tumbe de los pinos hoy se lleva 200 dólares. Ahora, si alguien tumba todos los pinos, le voy a regalar 400 dólares. Pero el más que tumbe de pinos hoy, yo le voy a dar 200. Vamos a ver. ¡Diantra, Quiles está bien grande! ¡Son buenos! Se prepara, Quiles, y tiene oportunidades inmenso. ¡Oh, oh, oh! ¡Está mirando las flores! ¡Marinal! ¡Sí! ¡Marinal! Ahí va. ¡Está tumbando! ¡Lleva dos, Alex! ¡Aquiles, no me hagas eso en vivo! ¡Lleva dos! ¡Tres! ¡Cinco tumbó a Quiles, Alex! ¡Tumbó cinco! ¡Aquiles, no me hagas eso en vivo! ¡Mira! ¡Eso! ¡Aquiles, que nos vamos a ir viral en mañana! ¡Mantenimiento! A la parte de atrás, mantenimiento. Y eso, que las flores son de embuste. Él sabe dónde queda bien para hacer la necesidad. Oye, Jadie, quería la pauta, Quiles, ¿oíste? ¡Oye! Bueno, ¿Aquiles, cuánto tumbó a Quiles? ¡Cinco tumbó! ¡Tumbó cinco, Alex! ¡Tumbó cinco! Estaba, y como estaba alivianito, tumbó cinco. Bueno. No tiene otro momento de hacerlo. Bueno. Raquel, Paulo. Raquel, bienvenida. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien, todo bien. Raquel, ¿cómo se llama tu perrito, perrita? Él es Blue. ¡Ah, él es Blue! ¿Blue? ¿Qué raza es Blue? Es Husky. ¡Wow! ¡Qué bellos ojos tiene Blue! Mira. Ojasos. ¿Y él duerme adentro o afuera? No, afuera. ¿Suelta muchos pelos? Sí. Mira, qué precioso está. ¿Usted viene de qué pueblo, Raquel? De Gurabo. De Gurabo. Ok. Pues nada, Raquel, envíalo para allá y trate de que Blue tume los pinos y que no vea las flores. Y que no huela las flores. ¿Cuál está en las de la derecha? Bueno, aquí le van ganando con cinco. Vamos a ver cómo le va a Blue. ¡Oh! ¡No! ¡Está oliendo Blue! Mira, Blue. Ahí va, Blue. Ahí va, Blue. ¡Tumbó dos, Alex! ¡Tumbó dos, Blue! ¡Agarra, Blue! Ahí está. ¡Agarra, Blue! Muy bien. ¡Muy bien! Bueno, Alex, por ahí va que Blue... ¡Uh, qué tumbó dos! ¡P-P-Tumbó dos! ¡Blu-Tumbó dos! Gracias, Raquel. Próximo participante se llama Luis Cruz, el dueño. Y el perro se llama Choco. ¡Ay! Mira qué lindo, Choco. ¡Si es un popi! ¡Luis! ¿Cómo estás? ¿Estás bien, Luis? ¿El micrófono? ¿Estás bien? Todo bien, Alex. ¿Cómo estás? ¡Oh! Todo chévere. Oye, Luis, tú vienes de qué pueblo. De Fajardo. De Fajardo. Luis, ¿y se llama así tu perrito, Choco? Se llama Choco. Choco tiene cuatro meses. Ok. ¿Y qué raza es Choco? Labrador Retriever. Es un popi, ¿verdad? Cuatro meses. Cuatro meses. O sea, que va a crecer mucho más, lo que me quiero decir. Eso es así. Muy bien. Bueno, Luis, llévate a Choco a la parte de atrás y verifica que no cheque las flores. ¿Está bien? Ok. Alex, quiero enviarle una... ¿Cómo que se llama? Un saludo. Un saludo. Un saludo a mi nieto. Claro. ¿Cómo se llama? Y a mi esposa Lucy. ¿Cómo se llama tu nieto? Y a mi nieto Omar. Omar. Omar y Lucy, saludados de parte de mi amigo Luis. Luis, vamos arriba. Dale con Choco. Vamos, Choco. Por ahí va Choco a la parte de atrás. Hay competencia porque aquí le tumbó cinco. Aquí le tumbó cinco, tú sabes. Es duro. Aquí le más orino. Bueno, te puedo decir. Vamos, Choco. Exacto. Vamos, Choco. Dale, Choco. Ahí viene Choco. Choco, qué lindo. Qué lindo es Choco. Mira, es como un color... Más de cinco, Choco. Marrón oscuro. Ahí está Choco. Dale, Choco. Choco, dale. Sin miedo, Choco. Choco, las flores no. Acá. Túmbalos todos, Choco. Vamos a ver. Ya tumbó uno, Choco. Va por ahí. Ya tumbó uno. Va por ahí. Va con calma. Ay, se abrió el paso con uno nada más. Choco tumbó. Uno vale, está bien. Uno. Uno. Gracias, Choco. Y gracias a Luis Cruz por haberlo traído. Próximo participante. Viene por ahí una dama. Se llama Zoraida Viera. Y viene con Popeye. Quiero ver al perro. A ver cómo, por qué le pusieron a Popeye. Zoraida, al micrófono. Buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico. Gana. Ya, Rayo. Ya, Popeye está molesto. Ok. Pepe, no te pegue. No, ahí me despego un poquito. Ok. No soy muy amigable. Ok. Zoraida, ¿qué raza es Popeye? Un American Pit Bull Terrier. Ok. Zoraida, lleva a mi amigo Popeye. Pero rapidito te vas al frente para que lo cojas. ¿Está bien? Ok. Ok. Dale. Vámonos. Viene por ahí Popeye. Pepe está que ni se mueve. Zoraida. No se mueve Pepe allá atrás. Ahí está. No, me quedó, me quedó lejito, lejito. Y tengo Josian que se entró en la noticia ahí corriendo. Ahí está. Ahí viene. Ahí viene Popeye. Por ahí viene Popeye. ¡Coga Popeye, cógelo! ¡Cogelo! Ahí está, cógelo. Lo brincó y todo, tumbó dos Popeye. ¿Cuánto tumbó Popeye? Dos. Ahí habrá ese mancito. Ok. Gracias, mi amor. Gracias, Zoraida. Gracias a Popeye. Ay, 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 ay. Popeye está bien grande. Y viene por ahí Omaira Díaz. Omaira Díaz. Chester. Y viene con Chester. Vamos a ver cómo... ¡Vira, mira, Chester! Alex, aviso, el más grande de todos aquí. Ese es un chizo obligado. Omaira, ve al micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, Omaira. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? Preséntame ahí a Chester. Chester, obviamente, es chizo, ¿verdad? Sí. Cochita. Tiene dos años y dos meses. Dos años y dos meses. Se parece mucho a mi perrito, a Mauricio. Así mismo, bien bonito. Bueno, y Chester, ¿duerme adentro o afuera? Adentro. Adentro. Mira, Omaira, ¿verdad que ellos dan mucho amor? Chester da mucho amor. Mucho amor, mucho ánimo y mucha motivación, sobre todo. Sí, los chizos son uno de los perros en el mundo que más amor dan, que son los más amorosos. Bueno, Mayra, dale para allá, viene. Buena suerte, vamos. Llévate a Chester. No se lo pegues a Popeye, no se lo pegues a Popeye. Mira, tiene que tumbar cinco, Alex, para que pueda ganar esos 200 dólares. Más de cinco. Dale, voy a ti, Chester, dale. Fuerte la competencia. No se lo pegues a Quiles. No. Ahí va. Mira, Chester, mira, Chester. Qué lindo. Vete, Omaira, al frente, vete, Omaira, al frente. Ahí va, Chester, con el pasito bonito. Está buscando cómo esquivar. Y uno, Chester. Uno, uno, uno. Bueno, me queda un participante más, Sandra. Sandra, venga por ahí. Sandra Romero y trae, el perro se llama Aries. Sandra, al micrófono, buenas noches, ¿cómo estás, mi amor? Buenas noches. Pepe, ayúdalo, por favor, con el micrófono. Ahí está. Ajá, Sandra, mi amor, ¿estás bien? Claro que sí. Mira, Sandra, ¿tú vienes de qué pueblo? Tuabaja, Levitán. Tuabaja, Levitán. Oye, Sandra, y se llama así Aries. Aries. ¿Qué raza es Aries? Red Snow. Ajá, y se porta bien. Muy bien, muy inteligente. Muy inteligente, muy bien. Bueno, mi amor, Sandra, lleva a Aries rapidito a la parte de atrás. Buena suerte. Hasta ahora va Aquiles adelante con cinco pinos tumbados. Vamos a ver quién se lleva los 200 dólares. Ahora viene Aries y los tumbados. Vamos a ver. Último participante de la bolera canina. Por ahí viene Aries. Las flores no, Aries. Ahí viene. Túmbalo. Túmbalo. Cógelo, mi amor. Cógelo, Sandra. Tumbó uno, Aries. Ok, tumbó uno. Bueno, pues tráiganme para acá a Aquiles. Aquiles, el ganador, se llevó los 200 dólares, Albert. Póngelo ahí. Aquiles. Con Albert. Póngelo ahí. Aquiles, felicidades, pa. Dinero. Dinero. Míralo ahí, Aquiles. Aquiles, felicidades. Aquiles, déjame buscar aquí. Albert. Ponme ahí a Albert. Albert, muchas felicidades. Aquiles. Gracias, gracias. Aquiles, oye, mira. Aquiles. Te robaste el show, Aquiles. Felicidades, Albert. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias. Va invertido, eso va invertido en él. Muy bien. Gracias, Albert. Y ya yo estoy listo. Mis amigos en su casa. Hoy, J.D., hoy se va a la planta eléctrica de tuplanta.pr.com. Oye, me prepara, te invierte en ti y no deja los tuyos sin luz. Consigue tu generador inverter súper silencioso en tuplanta.pr.com. Si adquieres tu planta en tuplanta.pr.com, le entregue gratis y te la llevamos a cualquier parte de Puerto Rico, J.D. Así me invito a ver, Alex. Así que consiga la tuya en tuplanta.pr.com. Tuplanta.pr.com o puedes llamar al 787-251-3131. 641-2178, Alex. Llama ahora mismo, 641-2178, 787, 641-2178. Yo tengo 20 cajas. Una de estas cajas tiene el logo de tu planta, pr.com. Sí. Las demás no tienen el logo, solamente una. De la 1 a la 20. Si la persona me adivina qué caja es, se lleva la planta que estamos, mira, en temporada huracana, J.D. Hay que prepararse y ahí hay un inverter que es bien económica y prende todo. Así que es importante que la puedas conseguir en tuplanta.pr.com. Perfecto. Buenas noches, primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Elizabeth. Elizabeth, ¿de qué pueblo me estás hablando? De Utuado. De Utuado. Elizabeth, de la 1 a la 20. ¿Qué caja es la que tiene el logo adentro de tu planta, pr.com? ¿Qué número? La 17. La 17. Ay, 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 Alex. La 17. Ay, 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 Alex. 17 a la 1. Ay, 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 ay. Buena suerte, mi amor. Se va. Se va a las 2. Se va. Y a la... No. No. No es la 17. Gracias por haber participado. Próxima llamada viene. Próxima llamada. Buenas noches. Otra llamada viene. Buenas noches. Ahí está. Ahí está. Hello. Hello. Próxima llamada. Mire, ya no es la 17. El... ¿Cuándo fue que se la llevaron? Ayer. Hace dos días atrás. Hace dos días. Sí. Solita, Jady. Se la llevaron solita. Se la llevaron. Solita. Una señora. Una señora. Sí. Hello. Buenas noches. Próxima llamada. Buenas noches. Hello. Está en línea. Está bajito ahí, pero está en línea. Ahí. ¿Sigue usted ahí? Buenas noches. Pues vamos a otra llamada, entonces. Próxima llamada. Vamos a ver. Esa planta... Ajá, ahora ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Jacqueline Matos. Jacqueline. Sí. Jacqueline, ¿de qué pueblo es usted? Canóvanas. De Canóvanas. Jacqueline, ya sabe que no es la caja 17. La 17 no es. De la 1 a la 20, ¿cuál es la caja, mi amor? De la 1 a la 20, mi amor. ¿Cuál, Jacqueline? La 13. La 13. La 13 es, Alex. La 13. Ay, 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 ay. Jacqueline, buena suerte. Jacqueline a la 1. A la 1. Jacqueline a la 2. Se va, Alex. Se va. Jacqueline a las... No. 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 No pudo ser. Una llamada más, rapidito. Viene 641-2178. Una llamada más. Una llamada más. Adolfo no está hoy. Puedo hacer lo que me dé la gana, olvídate. Vamos a soltarla. Dale. Otra llamada más. Hello. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? David. 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 ¿David de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. David, ¿cuál es la caja? La 8. Uf. Con Vicente. Seguro. La 8. Buena suerte, David. Tú eres la última llamada de hoy. Se va. La 8 a la 1. Se va. La 8 a las 2. Se va. ¡Sí! ¡Era la 8! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Era la 8! Se acaban de llevar la planta. Comenzamos el programa regalando. David, felicidades, mi amigo. Escucha, escucha. Escucha, ya grita. Escucha los gritos. David, no enganches. Vamos a... La esposa de David está gritando. Ya te lo queda. ¿Qué pasa, Juan? Se va mucho la luz. David, quédate en línea. No enganches. La planta es tuya. Gracias a nuestra buena gente de tu planta. PR.com. Hoy una pausa. Vengo ya. Llévate la planta. ¡Felicidades! Se la llevo, se la llevo. Se la llevó, se la llevó David. Y te la vamos a entregar. Te la vamos a entregar, David. Vamos a entregársela. ¡Uh!